Muy buen día, muy buen día, mi gente bella, muy buen día. Feliz Día de Independencia aquí en México, aquí en México es Día de la Independencia, anoche, anoche fue así como que el grito que se surge aquí en Ciudad de México, en México, así que gracias por estar aquí acompañándonos, gracias por estar en un programa más de Planito Radio 7 aquí en The Morning Show. Te saludo a Jessica Margo desde Cuernavaca, Morelos, México. Hoy tendremos un súper tema, el síndrome de Houdini. ¿Alguien ha escuchado a Houdini? ¿Alguien ha escuchado qué es lo que él hacía? Hoy vamos a aprender, hoy vamos a aprender mucho sobre este tema, un gran tema que yo creo que va a ser de gran beneficio para muchísimas más personas. Te saludo a Jessica Margo aquí desde Cuernavaca, Morelos, junto al doctor Benjamín Sánchez desde Texas. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás, Jessy? Bien, bien mexicana, así como soy, mexicana. Mexicana. Hoy fue así, hoy fue mexicana, hoy dije no, sí, no puede, no puede dejar pasar la ocasión mexicana. La ocasión mexicana, mexicana es el grito de guerra. Sí, casi, casi. Pero ya no van a decir que retiemble, dice, ¿verdad? No, 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 esa estrofa la saltamos. Esa, que no retiembre el centro de la tierra. Sí, 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 que no retiembre el centro de la tierra, porque si no, ya con el popo tenemos, ayer se la pasó exhalando y exhalando y exhalando, entonces ya con él tenemos, imagínate que ahora empieza a retiemblar, retiemblar la tierra. Retiemblar. Entonces será, mejor no, así, gracias. Más retiemblada, ¿verdad? Sí, 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 no, 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 ya, ya con eso es más que suficiente. Pues todo bien, todo positivo, todo bueno, este, pensando en qué, en qué sigue, cómo vamos a hacer que este día sea bendecido. Y sí, Jessy, ¿conoces algún Houdini o alguna Houdina? Ah, no, ¿verdad? No sé decir así, ¿verdad? Alguna persona que tenga el síndrome de Houdini. Houdini, obviamente, un escapista europeo tremendo que se vino a los Estados Unidos desde temprano en su edad, no sé cuántos, cinco años tenía así. Y se fue siendo muy famoso porque se convirtió en uno de los mejores escapistas, de hecho, viene siendo como el maestro de los magos, ¿no? Empezó a estudiar magia, le ayudaba a su papá desde que estaba chiquito, trabajaba, pero mientras que trabajaba luego se ponía a hacer prácticas, ejercicios. Y se atrevió a ir haciendo los más valientes trucos de escapismo, ¿no? Entonces, escapaba, fue el primero que hizo esos escapismos de abajo del agua, de amarrarse con muchos candados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, por esta razón y este tipo de personalidad, se inventó esto que se le llama el síndrome de Houdini. Y vamos a estar hablando de eso, ¿cómo es el síndrome de Houdini en las relaciones? ¿Cómo funciona? Y, bueno, a lo mejor conoces a alguien por ahí, ¿no? Este, alguno o alguna que ande por ahí de escapista. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un gran abrazote a Che. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Debe de ser tu palabra, yo me imagino que tu palabra debe de ser libertad, Che. Yo me imagino que, bueno, la mía sí es libertad, Che, entonces búscate la tuya. Entonces, simplemente, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol. Definitivamente sabemos que te diste un gran regalo este fin de semana que pasó, que ese fue un gran regalo para ti y para tu mami también que ya anda por aquí. Y que hoy festejes mucho, hoy tengas una gran festejación, como dijeran allí en Texas. Festejación o festejanza. Tengas una gran festejación. Ahora bullying a los de Texas, ¿verdad? Cumpliendo uno de tus propósitos, que el día de hoy yo sé que será de gran bendición para tu vida. Gracias, definitivamente. Esa comida, esa cena, lo que sea que vayas a tener el día de hoy, sabemos que va a ser de gran bendición para ti y para tu mami también. Un gran reto para ustedes, así que qué bueno que están por aquí con nosotros. Mi padre también ya anda por aquí. Muy buenos días. ¿Quién más anda por aquí acompañándonos? Digan desde dónde están, desde qué parte del mundo nos están acompañando. Porque vemos aquí gente conectada. Sin embargo, dinos hola para poderte saludar y saber quién estás aquí. Para saber quién está. Exactamente, así es. Bueno, pues entonces a hablar del tema que nos concierne hoy, el síndrome de Houdini. Y conocemos muchos Houdini por todos rumbos, ¿no? A veces no nos damos cuenta quiénes son o cómo es, pero cuando empezamos a ver las características vamos diciendo, ¡Oh, yo conozco uno por ahí! Y bueno, vamos a ver qué es esto. Ya hablamos de quién es Houdini y dijimos que es uno de los magos escapistas más reconocidos en todo el mundo, famoso y el padre de muchos magos. Muchos lo admiran e intentan hacer los trucos que él hace. De hecho, hay algunos que todavía muchas personas no descubren cómo es que los ha hecho. Así que, ¿cómo relacionamos esto con las personas? El síndrome de Houdini, que es el del escapismo, usualmente se refiere a las personas que tienen una tendencia de escapar de los compromisos emocionales. O sea, personas que entran a una relación pero cuando sienten que se enamoran, cuando sienten que se conectan, cuando sienten que ahora sí les va interesando más la relación, mejor huyen. Huyen para no sentirse involucrados o comprometidos emocionalmente y tienden a correr mejor. Escapan de una relación antes de sentirse atrapados por ella. Y cuando digo atrapados es cuando sienten que los detalles relacionales o emocionales empiezan a ser más. Y entonces, si se mejor me voy, vamos a decir que aquí no funcionó y nos vamos porque hay que empezar algo nuevo donde no haya tanto compromiso. Sí, definitivamente son estas personas, ese comportamiento son situaciones que definitivamente tienen que ver con la parte emocional. Definitivo tiene que ver con algo en lo cual no logran establecer en algún momento, en ninguna situación logran establecer esa parte de compromiso. Porque es como, desaparezco o desaparezco, así como Jaudini, ¿no? Si lo vieron, aquí estaba y de repente desapareció. Y son esas acciones en las cuales este tipo de personas, desde lo emocional, desde ese temor al compromiso, desde el solo estar ahí en un solo lugar, definitivamente es algo que tiene mucho que ver con este tipo de personas. Dice Che Osornio, muchas gracias, los quiero mil, ya empecé con la libertad. Ahora sí ya empezó con la libertad. Y qué bueno, Che. Carmen Sánchez también, muy buenos días para todos. Viva México. Carmen Cervantes, excelente día también. Qué bueno que estés aquí con nosotros también, acompañándonos y compartiendo que es parte importante de este programa Plenitud Radio 7, que para Plenitud Total es súper importantísimo compartir y sobre todo llegar a cada rincón del mundo con estos temas sobre desarrollo personal y sobre liderazgo, en los cuales para ti, si eres persona que estás por primera vez, alguien te etiquetó en este programa, alguien te lo compartió, solamente y simple por el caso de que dice, algo le va a aportar a esta persona y en algún momento va a cambiar tu vida al escuchar, o sea, algo no entendía sobre ti mismo, es sobre el autoconocimiento para esas personas que te comparten este programa, es para ello, para que te autoconozcas y sepas más sobre desarrollo personal y lo puedas aplicar en tu día a día. Exacto, así es, así que el síndrome de Houdini, híjole, este Houdini, que en realidad no era más ni nada menos que un escapista sentimental, ahora sí me duele, ahora sí esto, ahora sí lo siento, ahora sí, y ya no es una cuestión de entretenimiento, tienes, ahora sí empiezo a sentir, entonces, como no quiero sentir, el temor a sentir es un temor a ser controlado, y entonces se dice que este síndrome de Houdini tiene una tendencia a escapar de esos compromisos emocionales, se le llama, obvio, el escapista emocional o el escapista sentimental, huye, huye de las relaciones que le empiezan a llegar al corazón, como dice, tiene muchas relaciones por diversión, por conveniencia, por interés, pero una vez que pasa de la diversión o de la conveniencia al interés a los sentimientos, entonces prefiere escapar, ¿no? Entonces, vamos a ver características de estas personas del síndrome de Houdini. Bueno, pronto, gracias, bienvenidos a todos ustedes que nos están acompañando, estamos súper, 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 súper contentos de que estén aquí. Eugenio Mondragón, qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto verte. Carmen Sánchez también. Seguimos, seguimos. Están compartiendo. Gracias, gracias a todos los que están compartiendo. Estamos viendo que están compartiendo. Les agradecemos. Compartan a las personas, sus amigos, también pueden compartir a grupos, ¿verdad, Jessy? Sí. De la misma manera, si usted está en algún grupo, ya sabe, póngale la arroba, y luego le ponen el nombre del grupo, ahí le aparece inmediatamente, y puede estar compartiendo ahí también. Así, ya sabe, si tiene un grupo que tiene miles, pues miles de personas, entonces automáticamente les llega la notificación, ¿cierto? De hecho, hay personitas, hay personitas que han conectado por estar en grupos. Sí, sí. Y que de una de ellas, Ceciliana, que también estuvo con nosotros en el evento de mujeres. Sí, es cierto. Y a ella, dice, yo buscaba algo de desarrollo personal, yo buscaba algo de desarrollo personal, y de repente en el grupo vi su programa, y entonces entré a la página de Plenitud Total, y empecé a ver todo lo que ustedes hacían. Sí, sí, sí. Y entonces allá fue que dijo, ahí decía, marca, hablar a este número, y entonces allá fue en que empecé a tener la conexión. Y simple, así, alguien compartió en un grupo, alguien compartió el programa, y las personitas que están conectadas y que están en esa búsqueda de algo, ¿qué? No sé, pero buscó algo. Y cuando dicen, ok, creo que esto es lo que estaba buscando, entonces es cuando sabemos que podemos aportar demasiado a una persona, simplemente con darle clic en compartir, y los corazoncitos también, ¿para qué? Para mantener este programa arriba en Facebook, y cada persona que entre durante las primeras dos horas puede estar viendo que este programa estuvo, y entonces es otra manera de poderlo ver también. Personitas en las cuales no sabemos en qué momento les va a cambiar su vida, y que así como me comentó Eliana, dice, realmente fue esa segunda oportunidad de vida, porque a veces estamos muertos en vida, viviendo solo por vivir, sin motivo alguno, y cuando lo encuentras, entonces dices, ahora sí, quiero aprovechar esta oportunidad, y no quiero quedarme ahogado como Joudini, ¿no? ¿Qué le pasó al final? Bueno, sí, y bueno, es que también eso le pasa al escapista, ¿no? De hecho, de tanto escapar, escapar hasta que de repente ya no le funcionó. También, entonces, escapista sentimental, esas personas con tendencia a la evitación emocional, a la evitación o la involucración emocional, y oye de estas situaciones emocionales, obviamente que en los que sienten que se van a quedar involucrados y mejor se van. En realidad es una huida del compromiso, y una manera de escapar, no sé cómo se dice en español, es commitment, es compromiso, pero eso es compromiso a largo plazo, ¿sí? Hacen muchos compromisos de corto plazo, pero un compromiso a largo plazo no lo quieren hacer. Se trata de personas que no pueden tolerar ese compromiso emocional de largo plazo, así sencillo, ¿no? Y entonces, y sienten que se están involucrando, y sienten que, oye, ahora sí siento algo por ahí, entonces lo que hacen es que inventan cualquier excusa, e incluso culpan a otro o a otra, y esa es la manera para escapar, porque entonces siempre terminan saliendo o huyendo de las relaciones. Usualmente, no sé, generan, crean, en muchas ocasiones, y esto lo vamos a ver en otro tema, porque esa es otra cosa, ¿no? Las mismas personas crean o generan complicaciones, o se las imaginan o no las hacen más grandes, y huyen. Pero en realidad no es ni siquiera nada en contra de la otra persona, es, no es nada más ni nada menos que en contra del compromiso, y entonces escapan de esta manera, inventan diferentes maneras para poder escapar de ella. Sí, así es, definitivamente todo depende, todo depende también de cada relación, depende de cada temperamento, depende de la personalidad de cada persona, porque se puede pensar que a veces se está escapando de ellos, sin embargo, también en esos compromisos hay cosas que dice, bueno, ok, hay cosas que se toleran, hay cosas que no se toleran, y sin embargo, hay personas, dependiendo también su temperamento, es que las pueden lograr dejar en una relación, y por eso es también cuando no se sana de manera correcta también, cosas del pasado, situaciones que todavía vienen por ahí arrastrando, situaciones que todavía no saben cómo llevar a cabo, y entonces este es el escapismo emocional, antes de que me lastimes, mejor me quito, antes de que me duela, mejor me hago a un lado, y definitivamente si hay algo en lo cual hay que sanar, es en situaciones de estas, ¿para qué? Para no estar de relación en relación, para no estar saltando, para no estar apareciendo y desapareciendo, para no estar en donde definitivamente sientas que no puedes tener un compromiso, sino que todo lo contrario, no se supone y se trata de que una relación sea con compromiso, de que sea todo lo que te puede llevar a involucrarte en algo, sin embargo, también tiene mucho que ver con la comunicación, tiene mucho que ver con la confianza, y eso ahorita lo vamos a ver. Pero eso ya no es el síndrome de Houdini, ¿no? Etapas, vamos a ver las etapas, las etapas del síndrome de Houdini, ¿cómo comienza? ¿Y cómo se va dando cuenta? Obviamente uno puede ir leyendo, ¿no? Irse dando cuenta cómo va evolucionando la relación, y eso nos va ayudando a ir entendiendo exactamente cómo es que están sucediendo las cosas. Así que vamos a ver, entramos primero con la etapa sentimental, ¿no? La etapa sentimental, pues esa etapa padre, ¿no? Es decir, la etapa donde nace el enamoramiento, ¿no? Se conviertan ideas del futuro, un futuro juntos, se imaginan cosas grandiosas, y a pesar de ser repentino, sienten que, wow, por fin encontré la persona soulmate, que se dice, ¿no? La persona que existía para mí en la vida, ¿no? Finalmente, ¿cómo se dice soulmate? La persona ideal. Sí, la persona ideal, ¿no? ¿Hace cuenta? Y con una sensación de, wow, qué afortunado es que entre tantos millones de personas nos encontran, nos debemos encontrar, y empieza a crearse una serie de ilusiones en el que las situaciones difíciles se parecen fáciles, se resuelven, porque obviamente existe una actitud positiva, y sin importar qué tan difícil sea, siempre existe una manera de resolver las cosas. Pero esto va desapareciendo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la etapa sentimental es esa etapa del enamoramiento, esa etapa donde, wow, todo parece ser perfecto, y si no, uno lo imagina perfecto, y si no es perfecto, uno lo convierte en perfecto, y hasta la imperfección parece bonita, ¿no? Entonces, esa es la etapa primera, la etapa tres, se puede decir, del síndrome de Hildimi. Así es. Gracias también, Barbarita, por estar aquí con nosotros. Un abrazote hasta Cuba. Un abrazote también que sabemos... Saludos. ...todo el esfuerzo y todos los momentos que pueda hacer para que una gente se conecte desde allá y que pueda tener el internet y que pueda ser algo que lo puedas estar viendo en vivo. Así es. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones también para ti y que siga ese crecimiento contigo también. Gracias por cada una de las personitas que están súper compartiendo también este tema que definitivamente puede ser importante para muchos. Hoy no sé por qué razón no puedo ver cuánta gente hay y usualmente aquí me muestra. Hoy no me está mostrando, pero bueno, creo que es cuestión de algo, cuestión técnica. Estamos hablando acerca del síndrome de Hildimi. Esa tendencia a evitar situaciones en las que hay una involucración emocional o implicación emocional, esa tendencia a escapar de las relaciones y pasar de muchas relaciones temporales diciendo este no sirvió, este no sirvió, este tampoco sirvió, no sirvió, nadie sirvió. Y generando una serie de excusas para salir de las relaciones y sentirse libre. Por eso se llama así el síndrome de Hildimi, el escapismo, escapar. Llega el momento en que todo le ahoga y empieza a huir de una relación. Y dijimos que la primera etapa es la etapa sentimental, esa etapa del enamoramiento, ¿no? Cuando comparten ideas contos del futuro, cuando todo les parece emocionante, cuando todo lo resuelven. Pero esta es solamente una etapa temporal. Una etapa así en la que luego el mundo parecía color de rosa, ¿no? Y de repente se le quita lo rosado. Digo, de repente ya no es rosa, ahora es rosado. Cambia totalmente. Ahora todo cala. Ahora todo lástima. Ahora todo hiere. Y obviamente no es nada más ni nada menos que el síndrome de Houdini. Todo cala. ¿Qué? En donde dices que ahora todo cala, ahora todo duele, ahora todo lástima. Sí, también las etapas emocionales también son diferentes. Puede ser, yo siento, igual y puede ser que todas las personas pueden estar pasando por diferentes etapas. Sí, claro, obviamente. Y que obvio, definitivo, son esos procesos en los cuales yo creo que igual y como Houdini, porque cuando le preguntaban ¿por qué es que haces esto? Y entonces él decía, porque en realidad lo único que hago es estar comprobándome a mí mismo que cada vez puedo hacer más, que cada vez puedo hacer más. ¿Y qué pasaría si en algún momento no sales? Pues ya no salí, ¿no? Pues ya, ahí me quedé. Y decía, pero entonces, ¿por qué si estás corriendo riesgo tu vida? ¿Estás corriendo riesgo tú? O sea, ¿estás corriendo riesgo lo que estás haciendo? ¿Por qué entonces saber que si en algún momento eso puede fallar, por qué seguir? Y entonces decía, porque eso es lo que a mí me apasiona y eso es lo que yo quiero. Dice, en algún momento quiero morir, voy a morir en el intento, ¿no? Y entonces prácticamente es como este tipo de relaciones, morir también este tipo de síndrome, morir en el intento, aunque sepa que algo va a pasar, aunque sepa que algo no va a llegar, aunque sepa que mis sentimientos emocionales van a estar ahí, pues morir en el intento, ¿no? Morir en el, ahí voy, ahí voy, ya sé hacia dónde voy, pero ahí voy, ¿no? Que es lo mismo que hacia Joudini. Joudini, luego viene la segunda etapa, la etapa de las dudas. ¿Cuál es la etapa de las dudas? Esa etapa donde ya se ven moros con trinchete por todos lados, la etapa donde la relación que tiene cimientos poco profundos se empieza a tambalear, ¿no? Esa etapa donde se duda de todo, esa etapa donde todo lastima. Las cosas que en la primera etapa, en la etapa del enamoramiento, se pasaban por alto, hoy ya no se pasan por alto. Las situaciones pueden ser iguales, pero la lectura de las situaciones es totalmente diferente. Y entonces esa lectura de las situaciones hace que obviamente los sentimientos sean totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, hay una afectación relacional profunda que viene y ahora literalmente simbra los cimientos de la relación y la desestabiliza y pareciera que cualquier pequeña brisa viene y la tambalea. Así es, es cuando dicen que se acaba el enamoramiento y empieza lo racional, se acaba el enamoramiento y ahora sí empieza, dicen, o empieza la madurez de la relación, empieza la madurez de las personas y lo empiezas a ver ahora, ya no color de rosa, sino entonces ahora como las cosas están sucediendo o están pasando, o puede ser que también hasta te las estás imaginando. Exacto, sí, exactamente, tienes razón. Porque o pasas del enamoramiento a lo racional o pasas del enamoramiento a lo irracional. Porque el síndrome de Houdini es precisamente eso, ¿no? Escapa cuando empieza a sentir. Escapa, sí, cuando empieza a sentir, entonces dicen, no, esto no lo quiero sentir yo, ¿no? Esto me incomoda. Y entonces mejor me voy a donde no me incomode, a donde no sienta. Y obviamente porque empiezan a surgir dudas acerca de la veracidad de los sentimientos que tanto se habían expresado en el último tiempo, se ven invadidos por una constante incertidumbre que no los deja en paz. Entonces, de hecho, muchas personas con el síndrome de escapismo son personas con una tendencia a los celos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tendencia es a decir, no, esto no me deja en paz, esto no me permite y prefiero no sentir o prefiero huir de esto para no sentir lo que siento. Y tienen razón desde ese punto, porque se están protegiendo, el cerebro está diciendo, sabes que esto ya me está incomodando, entonces prefiero no estar así. Y obviamente desde ahí es que empieza ese escapismo. Exactamente, esa palabra en la cual llamada incertidumbre, esa palabra en la cual definitivamente hay personas que logran tolerarla, hay personas que no. Y cuando no se logra tolerar la incertidumbre, de estar en esos pensamientos, de estar en ese sentimiento, de estar en esos momentos que te está invadiendo a veces la paz, y definitivo son personas que entonces dicen, oh, ok, creo que mejor hoy empieza a apoderarse de mí este síndrome, en el cual la incertidumbre es más fuerte. Ahora sí, como dijera la canción, la incertidumbre fue más fuerte que el amor. Y definitivamente, definitivamente tiene mucho que ver, tiene mucho que ver en la relación, desde una comunicación constante, desde una comunicación en la cual, no necesariamente dijeras, las dos personas tendrían que estar de acuerdo, sino que una persona, mientras no lo vea de la manera adecuada o correcta, definitivamente ahí es donde empieza la incertidumbre. Aunque el otro esté totalmente correcto, aunque el otro esté totalmente en paz, aunque el otro no esté haciendo absolutamente nada, con la incertidumbre de uno, basta, basta y sobra para estar en ese momento en el cual, no sentirse tan a gusto en la situación o en la relación. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces hablamos de tres etapas diferentes, la etapa sentimental del enamoramiento, donde todo se pasa por alto, donde todo se resuelve, donde todo tiene solución, todo parece bonito y todo parece que va a funcionar. Luego la segunda etapa, la etapa de las dudas, donde empiezan los celillos, donde empiezan, creo que esto no, creo que aquello tampoco, y luego después llega la etapa, esta llega así de paz, de repente, la etapa del escape, la etapa del escape, después de muchas vueltas en la cabeza, o sea, la etapa del escape nunca funciona, nunca es de un día para el otro, la etapa del escape ya se anda paseando, se anda paseando, se anda paseando allí, y de repente, ¡pah!, la noticia, ¿qué crees? ¡tarán!, desaparecí, pero esa etapa ya se está fraguando, es una etapa de desencanto, se le llama también, la etapa del escape ya se está planeando, se está pensando, y de repente desaparece, digo, Judini nunca hizo ningún milagro, ningún milagro de esos que él hacía, ¿no?, de desaparecer así nada más de la noche a la mañana, no era algo que nada más, ¡tum!, voy a desaparecer, desaparecía, a veces tardaba años para inventar un nuevo truco de escapismo, ¿no?, entonces, era, y como dijo él, es parte de mí, y cuando platicabas tú la historia, literalmente él decía, es que no puedo hacer otra cosa, esto soy yo, yo soy un escapista, ¿sí?, entonces, de todas partes va a escapar, etapa del escape, después de darle vueltas en su cabeza, el escapista, ¿sí?, o la pareja, en este caso, simplemente desaparece, culpándose a sí mismo, o culpando al otro, el asunto es desaparecer, no importa quién parezca responsable del asunto. Así es, definitivamente, un paso lleva al otro, desde el enamoramiento, en donde todo es feliz, felicidad, en donde no pasa absolutamente nada, y todo puede ser, todo se pasa por alto, en el segundo, que definitivamente, es esa incertidumbre que comienza, ya sea por inseguridades, ya sea por celos, ya sea por situaciones emocionales, no trabajadas o no sanadas, y el tercero, definitivo, es cuando, definitivo, de tanto estarle dando vueltas aquí en la cabeza, de tanto estar, esto sí, esto no, no quiero esto, no quiero sí, sin embargo, que lo quiero, no lo quiero, me lastima, no me lastima, son ese tipo de decisiones, en las cuales dices, sí, no, sí, no, sí, no, y esa incertidumbre, es la cual entonces, lleva a tanto estar aquí en la cabeza, ya sea culpándose a sí mismo, o culpando a la otra persona, sin embargo, es algo que definitivo, ya es en ese autoconocimiento, también de la misma persona, aún y que todavía, puede ser que no sea lo correcto, sin embargo, en esa misma incertidumbre, de sentimientos y de pensamientos, llega a esas decisiones, en las cuales, dice, ok, creo que hoy es el momento de desaparecer, y desaparece, y desaparece, y aparece, y aparece, y aparece, y desaparece, y desaparece, y aparece, ¿cómo desaparece? desaparece de dos maneras, desaparece de forma gradual, ¿sí? y, y va diciendo, ok, me voy desconectando, me voy desconectando, o, desaparece, conectándose primero en otra parte, antes de desconectarse, ¿sí? primero se conecta en otra parte, y cuando se siente seguro, entonces, se va desapareciendo del otro lugar, y, puede hacerlo de esta forma gradual, siendo indiferente, o siendo radical, total de un día para otro, nada más, pum, deja de comunicarse, y ya hablamos también de, 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 de esto, ¿no? de este otro síndrome, donde nada más de repente, va desapareciendo, y, no da explicaciones, o da explicaciones absurdas, y de esta manera, hace su, su escapismo, ¿no? hace su escapismo, eh, buscando, dice, ya que, lo que sucede, es que permite que sus miedos, no se apoderen de sus acciones, entonces, y, y ese es un asunto que se trata mucho, incluso en las, en el trabajo de las terapias, ¿no? cuando los miedos se apoderan de las acciones, cuando tengo un miedo de que algo mal lo pase, entonces, mejor hago que pase antes de que vaya a suceder solo, porque entonces, pareciera ser que, ah, no, pues si vas, si vas, si vas a terminar conmigo, mejor yo termino contigo, pum, y se acabó, y eso es súper común del escapista, es súper común en las relaciones, y, ¿por qué? porque no hay un sentimiento de medialidad, quejó, o se me escapó, sino más bien, yo me escapé, yo fui quien me escapé, y obviamente, eso no es nada menos que una repetición de patrón de conducta, que se convierte en común, y una protección natural del cerebro, en contra de esa situación incómoda. Definitivamente, esta es una herida, es una herida no sanada, es una herida en la cual todavía hace falta trabajar, es una herida en la cual definitivo, cada quien se hace responsable de esas situaciones y de esos sentimientos en los cuales todavía no se toman en cuenta, y que cuando no se sana, pues definitivo, eso es algo que le toca trabajar a la persona, le toca ver desde dónde viene, esto viene desde la herida del abandono, desde la herida del rechazo, desde la herida de saber que tiene mucho que ver con papá, y a veces se buscaría o se pensaría que la otra persona tiene que ver en ello, que la otra persona tiene que generarle seguridad, que la otra persona tiene que tenerla en paz, que la otra persona tiene que estar al pendiente de ella, sin embargo, las personitas que padecen de esta herida, tienen mucho que ver, tienen mucho que ver en sanarla, para entonces no estar escapando sobre cada una de las relaciones en las cuales están, sin que sea esa forma de, tú fuiste o yo fui, y qué es lo que pasó, simplemente no se trata de culpables, sino sólo de cómo es que se perciben las situaciones. Bueno, aunque el que desaparece se perciba o no, pues desaparece, percibido o no percibido, desapareció, se fue, huyó, thank you, nada más que no sea un 16 de septiembre, porque es día de celebrar, 16 de septiembre, oye, ¿sabes cómo estaría bien un día celebrar 16 de septiembre y así? No sé por qué no, solo te veo a ti, no me veo. Sí, sí te ves. Ah, bueno, en la pantalla no. En Facebook solo te ves tú. ¿En serio? Aquí se ve, aquí te ves perfecto. A ver, ahí, a ver, a ver, dime, ahí, ¿te ves tú? No. ¿En serio? Esto está muy interesante. No, no, sí estás. Todo el tiempo que hablé solo estuviste tú en la pantalla. Sí. Ajá. Bueno, Skype hoy, definitivamente, hoy Skype dice. Ha estado caprichoso, ¿no? Ajá, he estado haciendo de las, ahí ya me veo. He estado haciendo de las suyas, desde antes de conectar, desde antes de conectar fue así de, desde antes de comenzar, es como que comienza fuerza, tienes que. Por mis pantalones hoy no quiero salir allá. Hoy no se me antoja. Oye, no estaría como padre, y me gustó mucho el espíritu de 16 de septiembre, digo, cambiamos de tema un ratito, ¿no? De 16 de septiembre, es que sí, pues hay que mencionarlo, ¿no? Hay que aprovechar. Y no sería como genial que en lugar de, de festejar tanto, uno dijera, ¿sabes qué? Hoy como soy patriota y amo mi patria y amo mi país, hoy no voy a tirar papeles en la calle, hoy voy a recoger los, mínimo los papeles de mi cuadro, o algo así, ¿no? Estaría como, como súper, eso sería verdadero, verdadero patriotismo. Porque una cosa siempre he admirado, fíjate, en México es ese patriotismo, ese amor a la patria, ¿no? Muy padre. Acá, ¿no? Aquí la gente quema la bandera, y bueno, ya también está empezando a copiar allá eso, ¿no? Pero ese patriotismo es muy padre, pero qué genial sería generar así como una cultura de, de que ese patriotismo hiciera que fuera mejor, ¿no? Estaría padrísimo. De hecho, anoche, anoche escuchaba, escuchaba algo sobre de ello, y vi, me encontré un post que decía tan importante sobre México, y, y tiene mucho que ver con lo que dices, porque dice, es el segundo país con más museos en el mundo, es el país que, a donde va menos gente, que ven, que, que hace una tradición con el Día de Muertos, por ejemplo, es un país que tiene más lugares turísticos de manera internacional reconocidos, es culturalmente riquísimo México, es uno de los países que tiene las mejores playas, también, en cuanto a nivel internacional, es un país que es el único que celebra las quinceañeras de manera rimbombante también, es el único que, y entonces, que dice, tiene un, una, un deporte icónico que es el, las luchas libres, es un país que, o sea, y entonces, está, estaba yo leyendo los 15 puntos tan importantes sobre ello, y decía al final, no se trata de, de decir, yo soy patriota, y, y, y estar lastimando al mundo, y estar lastimando sus monumentos, y estar lastimando todo lo que, lo que conlleva, rayándolos, sino todo lo contrario, realmente, hacer alarde de lo que es realmente cada país, de lo que es México, de todo lo que, de toda la riqueza que tiene, tanto, tanto material, tanto económico, y toda la riqueza que tiene, y que, se desaprovecha tanto, que la misma gente de México, puedes decir, oye, un museo, y que ni siquiera conozca el museo de antropología, que ni siquiera conozca el museo, los museos, el, el bosque de Chapultepec, el castillo de... Es que no hay tiempo, no tienen tiempo, porque están leyendo las telenovelas, y leyendo las revistas, esas de la esquina, que no producen nada bueno, tristemente, esa es la verdad, no, las cosas, México es muchísimo más rico que Estados Unidos en cultura, mucho, por mucho, por mucho, pero la gente la ve menos, la utiliza menos, lamentablemente, tanta cultura, se dice que, por ejemplo, los museos en México, también estaba, estaba viendo algo así, los visita solamente, el, como el 1.8% de las personas, algo así, no me acuerdo, pero era bajísimo, era bajísimo, y o sea, los grandes museos, los famosos mundialmente, en México, los ve, muy poquita gente, los demás andan ocupados, no sé, no sé, haciendo qué. Y que definitivamente, cuando lo aprovechamos, dice, dice Armando Martínez, ¿qué tal la rosa de Guadalupe? Ah, eso sí lo vemos, ¿no? Porque es, gente que piensa que el airecito, le va a venir a cambiar la vida, y nada más está esperando, que le llegue aquí el viento, para que entonces, todas las situaciones cambien, que todavía, se van en una, en una cultura, en donde, en donde se trata, que la gente se pierda, en lo, en lo real de la vida, en lo no real, que pasa en el día a día, sino todo lo contrario, se encierran en esa cajita, en la cual, esa cajita de colores, que, que es lo que hace, que las personas se mantengan, en una, en una cultura, que en realidad, no es de crecimiento, que en realidad, los hace ver, una vida, que no es la de ellos, y que cuando se dan cuenta, pues los de las novelas, siguen viviendo bien, ellos están en su estilo de vida, y el que lo está viendo, se queda en ese proceso, de crecimiento, y se queda viviendo, y llorando por todos los rincones, diciendo, ay, es que esa era mi vida, ay, es que esa soy yo, ay, es que esa historia, me, 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 me lleva, sin embargo, todas esas historias, hay que vivir la historia propia, no es necesario, no es necesario ver novelas, no es necesario encerrarte en la cajita, para saber que tienes una vida, para saber que hay que sobrevivir, tanto que hay que ver afuera, tanto que hay que ver de la vida real, tanto que hay que aprender de la vida real, las experiencias verdaderas, esas experiencias, que aunque a veces no nos encantan, ni no son las más lindas del mundo, sin embargo, son tus experiencias, y hay que aprender a vivirlas, y sacar lo positivo de ellas, y a veces nos quedamos tan encerrados, en esas experiencias, que bueno, por eso es importantísimo, importantísimo, la cultura, importantísimo, la educación, y más que nada, la educación, para que entonces, puedas ver, desde otro panorama, todo lo que tienes en la mano, todo lo que tienes alrededor, y realmente poderlo aprovechar. Totalmente, Bueno, eso fue nuestro break de 16 de septiembre, digo, es que hay que aprovechar los días, porque sí, hay que decir algo, ¿no? Hay que, va a ser así, como que, como que viva México, y va a estar así como, ah no, así, así como ese día, cuando estábamos allá en México, y que decías, oye, si escucha la banda, ¿qué hago? ¿Cómo saludo? Y decía María, así, así, María le hacía así, yo le hacía así, dijimos, no, pero estamos en México, es que los que, los que somos, como la India María de aquí, y de allá, pues ya no sabemos, de cómo saludar, ¿no? Bueno, cada día, ¿no? Cuando es 16 de septiembre, pues celebramos allá, cuando, cuando hay que celebrar acá, pues celebramos acá, nos toca doble celebración, ¿no? Así que, porque pertenecemos a, a todas partes, y bueno, platíquenos los de Cuba también, cuando celebran, para que cuando les toque, también celebramos con ellos, ¿no? Los de, los de Ecuador, a ver, ayer veía a Eli, que decía, Eli, Eli Joya decía que también, la independencia de Honduras, de Honduras, ayer también la celebran, pues esa es un día antes, ¿no? Uno o dos días antes, un día antes, ayer, ajá, el 15, bueno, de Honduras, tenemos gente de Ecuador, gente de Colombia, España, bueno, de donde sea que nos estén viendo, pónganlas ahí, porque tenemos que celebrar, cada uno de, de, de esos días, ¿no? En Colombia es en agosto, ¿no? Nos decía, nos decía, por ahí en agosto, sí, exactamente, llegamos a la etapa que no queríamos llegar, por eso estamos ahora, con otro, por eso nos salimos del tema, ¿no? Entramos de la, jajajaja, 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 y dije en el otro, nos salimos, sí, pero nos salimos, nos salimos, este, a propósito, porque estábamos, jajajaja, estábamos, ¿estabas huyendo? o estábamos escapando del, del, del tema, estábamos escapando de la, de la etapa del, ¿estabas intentando escapar? estábamos escapando de la etapa del escape, entonces, este, 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 esta etapa, fíjate, después de, de, de darle muchas vueltas, dijimos que, que esta persona, desaparece, va, va desapareciendo, ¿no? El síndrome de Houdini, es una, una muestra, ¿sí? que, que, revela, que la persona, ha sido herida, y tú lo mencionabas hace rato, ha sido herida, y, puede aparecer, cuando la pareja, aún no lo resuelve, o es inmadura, inmadura, no es ofensivo, inmaduro, simplemente, que no ha maderado, una idea, un concepto, o no lo ha resuelto, en su cabeza, eso es lo que en realidad, quiere decir, no sabe cómo manejar sus emociones, y prefiere huir de ellas, o ir bajo una idea, obviamente, cliché, de que la relación, se debe desarrollar, de cierta manera, y, y tiende a tener, fíjate, esta persona, tiende a tener, demasiadas relaciones, huyendo, de cada una de ellas, si tiene una relación, y sale, tiene otra relación, y sale, en su cabeza, en su cabeza, y esto no es desde una mala intención, pero en su cabeza, a esta persona, lo que hace, es que cree, que todos los demás, son culpables, y entonces, huye, sale, entra en otra, sale, entra en otra, sale, y se convierta, en un máster, del escapismo, ¿cómo la ves Jessy? Es interesante, escapando de la respuesta, que te va, bueno, aquí estamos hablando, de ciencia, de lo que, lo que dice, la psicología, acerca de este síndrome, simple y sencillamente, dale la respuesta, a la ciencia, dales una respuesta, a ellos, ¿no? Porque, ese síndrome, ese síndrome, creo que yo, me lo sé de memoria, ¿sabes qué me encanta? Y de hecho, me gusta de ti, eso, esa, apertura, porque todos, tenemos algo, o sea, todo, yo creo que, todos los temas, que tratamos, siempre decimos, uy, ahí me caló eso, y eso son realidades, porque así es como va uno aprendiendo, como haciendo conciencia, de cada una de las cosas, ¿no? Y, usualmente, hace que la otra persona, sienta que hizo algo malo, o se le hace sentir algo malo, pero, obviamente, en este tipo de historia, ni hay villano, ni hay bueno, ni hay malo, simplemente, hay persona, que ya sanó, persona que todavía está en el proceso, así simple y sencillo, o sea, usualmente, el escapismo, no es desde una mala intención, usualmente, el escapismo, es desde una falta de salud, y entonces, ¿qué genera? Ese temor, de seguir siendo lastimado, genera ese temor, como te decía, hace rato, ¿no? Ese temor, de que, de que me dejen, entonces, mejor yo dejo, y repite, y repite, este patrón, siempre escapa, antes de que, lo vayan a dejar. Por eso yo digo, ese es un síndrome, que yo me sé, tan de memoria, yo creo, o que puede ser muy, lo puedo conocer muy de cerca, por la, por las heridas, por las heridas, obvio, cuando ubicamos cuáles son las heridas, las cuales padecemos, cuando, como, como mujer, como, como las experiencias de vida que has tenido, lo que te ha ido, lo que te ha ido sucediendo, cómo es que lo vas trabajando, cómo es que vas haciendo parte de, de tu vida en el día a día, y cómo es que también vas perdiendo demasiadas cosas, en la vida también, sin embargo, cuando lo tienes, cuando lo tienes claro, y llega un momento, llega un momento en la vida, en el cual, pudiste haber estado huyendo de relaciones, pudiste haber estado huyendo, de sentimientos en los cuales, dices esto, esto no lo quiere, y a eso le aunas un colérico enfermo, o sea, imagínate, peligro, peligro, es un peligro andando por el mundo, definitivamente, hoy afortunadamente, y doy, gracias a Dios, haber descubierto, que solamente era una colérica enferma, y que en realidad, lo que sobresale, es el sanguíneo, sin embargo, cuando vas sanando ese tipo, ese tipo de heridas, es importantísimo, importantísimo saber en qué, cuáles son tus heridas, y a qué te lleva a veces, esa inestabilidad, en la cual, aparezco, desaparezco, aparezco, desaparezco, y por qué es que, llega un momento en la vida, en que cuando te das cuenta, que eso, el no sanar, estas heridas, te lleva a perder demasiado, te lleva a perder relaciones, te lleva a perder, a veces pensarías que el tiempo, te lleva a perder, a veces, digamos, hasta ti mismo, como persona, porque dices, bueno, entonces al final, el intentar, el intentar, el intentar, el intentar, yo sentí que ya estaba sanada, yo sentí que ya estaba bien, yo sentí que esto, y entonces, vuelve a aparecer, el síndrome de Houdini, y entonces dices, ok, ya iba todo, todo viento en popa, y otra vez, vuelve a estar allá, esa inestabilidad, en la cual a veces, se puede pensar, que uno está, también tiene que ver, en cómo es que vas viendo, las situaciones, cómo es que vas viendo, las relaciones, y a veces, y anoche, anoche que leía el tema, después me puse a leer un poquito más, y decía, bueno, qué es lo que se necesita a veces, el estar en esa, en esa posibilidad de, de aguantar, en esa posibilidad de entender, en esa posibilidad de ver, más allá de una situación, de ver más allá, de qué es lo que te puede dejar, a un futuro, de qué es lo que puede estar, sin embargo, son muchas cosas, las que hay que ver dentro de, y para esto, para esto definitivo, no solo es una persona, son dos, y, y, y una, se dijera que, bueno, se busca el pretexto, se busca la excusa, sin embargo, hay momentos, hay momentos en que, en que puede ser que la otra persona, simplemente, o no lo entienda, o no lo, o no lo vea, y la misma persona, también esté en ese proceso, de su misma, su mismo escapismo propio, en el cual dice, me, estoy, no estoy, me voy, no me voy. Pero ya estamos entrando en lo que, volvemos a decir que no queremos hacer en este programa, ¿no? En culpar al otro, y, aquí la situación. No, aquí estoy hablando de la misma persona, de la misma, o sea, de la propia persona, no de la segunda persona. O sea, que es inconsciente, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente, sí, es totalmente inconsciente, y como decíamos hace rato, no es que esté, e, intentando hacerlo, ni que diga, voy a escapar, ¿no? Simplemente es un, es un mecanismo automático inconsciente, que, que, que lo lleva a ser, que lo lleva a ser eso, tienes toda la razón. Sí, nota, eh, ¿quiénes son estos judínes relacionales, no? Son personas que nunca aprendieron a ver las emociones de una forma equilibrada o realista, o sea, no aprendieron a ver las emociones de una manera equilibrada o realista. Creen que cuando hay una relación, todo debe ser perfecto, y cuando ven algo que no es perfecto, huyen, mejor me voy. Y, no hay, no existe relación perfecta, no existe relación donde todo sea cómodo, no existe relación donde todo sea cómodo. Eso se veía en la primera etapa, que dijimos que es la del enamoramiento, así se veía todo. Ay, mira, qué nariz tan chata, qué hermosa nariz tan chata, ¿no? O qué nariz tan picuda, qué hermosa nariz tan picuda. Y después dice, oye, creo que no está tan hermoso, ¿no? Ahora, porque ya se le pasó el enamoramiento, ahora sí empieza a detectar todas las cosas, y dice, creo que esto no era como, como yo pensaba. En realidad tiene razón, no era perfecta, pero la pensaba perfecta en la etapa del enamoramiento, sino que fíjate que este tipo de personas, estas situaciones ahora les parecen abrumadoras, cuando antes eran capaces de superarlas, y ahora se sienten que no serán capaces de dar el ancho, creo que yo no nací para esto, creo que yo no sirvo para esto, creo que yo no voy a ser suficiente, creo que no tengo la capacidad para resolver esto, y entonces, corre. Entonces se apodera Juan Gabriel de esa persona y dice, yo no nací para nadie nació para mí. ¿Qué voy a hacer contigo? Yo tan serio en mi programa. Serio, serio yo, y tú me echas a perder mi serio. Con tu Juan Gabriel. Es la canción perfecta de donde se queda, en donde aparece Juan Gabriel, y entonces el Gavini dice, nadie nació para mí, tan solo fui un loco trovador. Y se va. Yo no. Me voy. Me voy. Y se va. Y luego dice, es que a mí nadie me quiere. Es que a mí nadie, nadie me quiere. Sí, se fue. Se fue. Sí, fue. Sí. Se fue. Se fue. Dijera Laura Pausini. Sí. Ay, ay, ay. Dice Rosy, oye, si siempre nos hace reír. Rosy, hay algo que se aprende a veces en la vida, que a veces las cosas, y más cuando eres colérico sanguíneo, ves las cosas desde, desde el humor. Aunque a veces, aunque a veces esas, esas desaparecidas duelen, duelen. Sin embargo, bueno, hoy, hoy Juan Gabriel fue así como que dijo, hoy no. Ay, 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 ay. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta este, este síndrome? ¿No? Obviamente, intentar vincularse y, y no poder. Lo que sucede es que como que remueve, el, el, recuerdo doloroso, o lodoso, de las experiencias pasadas, ¿no? Y cuando, cuando cualquier cosa, se asemeja, o imaginamos que se asemeja, entonces, como remueve todo lo que ha sucedido antes, entonces, despierta miedos, profundos, miedos inconscientes, ¿sí? que llegan y nos estremecen totalmente y nos generan un estado de inseguridad tremenda y entonces para evitar esos conflictos internos, preferimos permanecer al resto de la vida sin sentir esa pertenencia y entonces viene el típico dicho prefiero estar solo que mal acompañado. Sin embargo, sin embargo, la mala compañía en muchas ocasiones es uno mismo. Sí, y entonces se está solo y también se está incómodo porque cuando está solo, pues me llevo a mí mismo, ¿no? Entonces, me llevo a mí mismo. Mi mismo, vámonos. Mi mismo, vámonos. Y luego te vas contigo mismo y dices, me siento mal conmigo mismo también. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está habitando es el conflicto, pero el conflicto es interno y ese conflicto interno se va con la persona y donde se va la persona se va el conflicto y entonces se siente incómodo acompañado y desaparece como Udini, pero ya donde anda desaparecido, también anda con la misma incomodidad. Entonces, se sigue con el conflicto porque el conflicto está adentro, no está afuera. Claro, es como el que dice, estoy buscando un cambio y se cambia de casa, pero no se da cuenta que sigue siendo el mismo. Pero no cambia de pensamiento, ¿no? Entonces, entonces cree que por cambiarse de casa, por cambiar de muebles, por cambiar de residencia, por cambiar de amigos, por cambiar el trabajo, por cambiar la pareja, cambiar el entorno, cambiar la pareja, cree que cambia. Sin embargo, sigue siendo la misma persona. Mientras no cambia el mismo. Sigue el escapismo. Sí, es un temor al arraigo afectivo, ¿no? Obviamente, especialmente las parejas, pero sucede con amistades, sucede con hijos, todo, ¿no? Ese temor al arraigarse, ese temor a pegarse, y obviamente le sucede mucho a las personas que les gusta estar en control. ¿Por qué? Porque cuando se arraigan sienten que pierden el piso y que alguien más los puede empezar a controlar o simplemente que pierden el control sobre la otra persona y entonces automáticamente eso les genera un alto sentido de incomodidad y dicen, no, yo no voy a permitir. ¡Viva México! ¡Viva México! Entonces, hoy dije que iba a ser, hoy dije que iba a ser, para verte el día de hoy. A ver, déjame ponerte así toda la pantalla, ahí estás, ahora sí. Así, la bandera, así. porque aunque no lo crean, ustedes saben que me encantan los aretes, y ayer, ayer, estos son aretes patriotas, son aretes, son aretes verdes largo, verde, blanco y rojo. Ay, pensé que decían AMLO o algo así. No, 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 son verdes. Ah, son patriotas, no políticos, ¿no? No, no son políticos. Si fueran políticos, traería aquí una máscara. Entonces, saben que me encantan los aretes largos, y ayer, ayer fue así, dije, ah, mira eso, qué lindura, pero sin embargo, lo más importante, definitivo, hoy soy patriota, hoy soy mexicana, que realmente eres mexicana, sí, sí, soy mexicana, y sí me sé el himno nacional, y sí me sé el juramento a la bandera, y sí me sé el himno al Estado de México, y sí me sé todos los himnos, que me gusta cantar, y entonces después me los aprendí. Ya sé, estás así como que a tres, dos, uno, donde la viento. No, no es por eso, verde. No, no, nada que ver, eso está padre. Es una frustración, porque yo digo, si todo ese amor que tienen los mexicanos, todo ese amor que tenemos los mexicanos, lo expresáramos de maneras productivas, imagínate. O sea, no está malo, todo eso es bueno, a mí me gustaba mucho cuando estábamos en la primaria, te enseñan el himno nacional, y todo eso, está padrísimo, ¿no? seguir enseñando eso, pero que nos enseñaran cultura, que nos enseñaran un desarrollo personal, que nos enseñaran civismo, de hecho, quitaron la clase de civismo, que nos enseñaran todo ese tipo de cosas, imagínate qué México sería, no tuviéramos que andar ahí, de lambebotas, de otros países. Bueno. Sí, definitivamente. Yo por lo menos, yo sí me voy a la fila de los que, de los que sí aman su patria, yo sí me voy a la fila de los que por lo menos sí conozco casi todos los museos de México, de que por lo menos sí, sí, sí conozco, puedo ubicar en los lugares, los lugares preciados, puedo ubicar, y también sobre todo, esa educación que a veces les damos a los hijos, con eso, es algo que se va duplicando, es algo que se va aprendiendo, sin embargo, no nada más es el conocer, porque hoy quiero conocer aquí, sino realmente conocer, porque es algo que te va a dejar un crecimiento, es por ejemplo, la casa de Frida Kahlo, el decir, ok, voy a conocer el museo de la casa de Frida Kahlo, que le llaman la Casa Azul, aquí en México, y no nada más es ir a conocerlo, no nada más es porque te vayas a tomar una foto allá afuera de la Casa Azul, sino si es importante conocer la historia, de dónde viene, por qué es, por qué fue así, qué tuvo que ver con el esposo, por qué su vida, por qué todo lo que conlleva todo ello, no nada más es ir y ver un museo de antropología y decir, ah, este es de toda la historia de México, sin embargo, es saber por qué, de dónde salió, de dónde nació, por qué está la estatua de Tlaloc, por qué, de dónde la trajeron, toda esa historia definitivamente, es algo que nos va llevando a mucho crecimiento y saber darnos cuenta, a mí me gusta verlo desde el desarrollo personal, de dónde viene y qué es lo que nos deja y por qué tanto sucedía en un pasado, para que hoy pueda suceder con nosotros en un presente. Así es, tenemos dos minutos y déjenme decirles algo acerca del tema. Recuerde, el escapismo es una manera de superficialidad, el escapismo, sí, es una libertad, sí, que malamente se asocia con la ausencia de compromisos, el escapismo es insensibilidad para aquella persona de quien se escapa, el escapismo sentimental, sí, deja a su paso una estela de vacío, de dolor y de soledad. El ser escapista lastima a gente, abandona a gente en bien, sí, egoísta de su propia aparentada salud emocional. Necesitamos centrar el daño, ubicar las heridas y ponernos al alcance de nuevas y positivas experiencias, creer que existe persona que no tiene la intención de lastimarnos y que no tenemos necesidad, de andar escapando siempre, sino que podemos vivir una vida de confianza y de plenitud. Mi querida gente, les queremos, les amamos. Gracias, nos vemos al rato de cuatro a cinco en familias plenas y de seis a siete. Recuerden que vamos a tener la segunda parte de cómo ser disciplinado en mujer en plenitud de seis a siete. Bueno, de seis a seis y media, nos vemos al rato. Paso de un policía. Paso de un policía. Paso de un policía. Dotada. Paso de un policía. Ap grosso de un policía. Gracias.